Para que usted vea cómo es que están los agentes de la policía en algunos sectores populares. Es el gato y el ratón que están jugando. Miren, vamos a ver. Míralo ahí. Ellos están acechando que este joven entró a esa casa, se escondió y miren cómo le caen ellos atrás. Es el gato y el ratón que están jugando. Sí, sí, sí. El toque de queda todo ha fracasado. Pero, por ejemplo, ahí yo digo, mira, ahí hay un caso de una persona solitaria que se ve por ahí, no se ve nadie, no hay hacinamiento. Yo creo que eso es mucho menos peligroso que las reuniones de la gente en las esquinas, en horas del día, que la fila en los bancos.